y lo va a hacer a través de un programa sonoro que va a estar a cargo de Santiago Vázquez. Santiago, es un gusto saludarte y poder conversar acerca de esta iniciativa que estás por presentar con ACNUR. Muchas gracias, el gusto es mío. Me gustaría conocer fundamentalmente en qué consiste y cómo nace este proyecto, Santiago. El proyecto nace de ACNUR y ellos me contactaron porque habíamos hecho ya alguna actividad con PAN, con mi grupo de percusión con señas en el Festival del Día del Refugiado que hicieron hace tres años, creo, aproximadamente. Y bueno, después de esa experiencia se fundó un pequeño vínculo ahí. Y entonces me llamaron para proponerme hacer esto, que es básicamente una pieza sonora, una pieza musical en la cual se pueda escuchar algo de la cotidianeidad o del sonido de estas personas refugiadas en distintos países de Iberoamérica en los cuales ACNUR trabaja. En este caso fueron Uruguay, Paraguay, Argentina, Chile y Bolivia. Y lo que un poco entre el equipo de ACNUR y yo y mi equipo fuimos diseñando fue esta idea de entrevistarse con algunas personas puntuales refugiadas en cada uno de estos países, grabar esas conversaciones, grabar sus voces, grabar tal vez algún canto tradicional que les aporte, que les emocione y que represente su cultura y de dónde vienen. Y grabar los sonidos cotidianos del entorno donde están viviendo. Un poco compartir algo de cotidianeidad con estas personas, conocernos, disfrutar de ese encuentro, de ese diálogo. Y bueno, después utilizar parte o algo de esos sonidos para crear un viaje sonoro, una especie de viaje puramente auditivo en principio, en el que se mezclan sus voces, algo de lo que dicen, algo de los sonidos del lugar, de dónde están, y algo de sus historias. Y eso se mezcla con una pieza musical que compuse inspirado entonces en esos sonidos y en esas personas, que de alguna manera les sirve como de sustento y de hilo conductor musical. Pero diría que lo que imaginamos es que esté en primer plano su sonido, el sonido de estas personas refugiadas en todos estos países, personas que vienen de realidades muy distintas unas de otras. Hay gente del Congo, gente de Nigeria, de Siria, de Venezuela, de Cuba. Y bueno, vienen de realidades muy distintas, atravesaron realidades muy distintas. En sus países viven realidades muy distintas también. Y toda esa amplitud es lo que traté de captar en estos sonidos. Así que es un viaje a través de esas cotidianeidades que me parece que, por lo menos a mí como la experiencia de hacerlo, me llevó a valorar muchísimo la presencia de esos refugiados en cada lugar. Y diría que me tocó en un lugar emocionalmente muy propio, porque yo también formo parte de una familia que fue refugiada en España, en la época de la dictadura argentina. Y que de hecho fue ACNUR la organización que ayudó a que mi familia logre el estatus de refugiada en España. Así que debería decir que le debo mucho y que fue como un cierre de un círculo que a mí me tocó profundamente. Entiendo, también por haber vivido esa experiencia, yo era un niño, pero bueno, ver cómo la atravesaban mis padres. Primero el llegar a un lugar nuevo, sin amigos, sin trabajo, otra cultura, otros lugares, otro humor, otro idioma en algunos casos. Y cómo eso representa una serie de dificultades muy grandes, también representa una serie de oportunidades muy grandes. Y representa, diría, una aventura en donde también la vida se siente fluir intensamente. Así que bueno, todo eso me vino a flote de mis recuerdos y de mis experiencias al escuchar las voces de estos refugiados, de estas personas. Con uno de ellos me entrevisté yo personalmente, y los otros fueron equipos en cada país. Por supuesto, yo no viajé a los diferentes países, pero sí escuché después horas y horas de estas conversaciones y esto, para elegir finalmente 15 segundos de cada una, pero que me resultan representativos y movilizadores. Antes de hacerte la siguiente pregunta, quiero contarles que Santiago es el creador de la bomba del tiempo, Puente Celeste y la grande, bandas muy conocidas en la Argentina, y que también tuvo su paso como baterista con Alejandro Lerner, Juana Molina, Luis Salina, e inclusive con el genial polaco Gocenech. Santiago, mi próxima pregunta era puntualmente, ¿de qué manera contribuye tanto ACNUR como vos con este proyecto sonoro a visibilizar una problemática que por vieja no deja de ser tan actual y tan dolorosa? Sí, es muy actual, es como vos decís, es vieja y es muy actual al mismo tiempo, porque en este momento hay un incremento de las movilizaciones de personas que están desplazándose a otros países por riesgos de vida directamente, no solo por condiciones menos favorables, sino por situaciones directamente imposibles de sobrevivir o muy precarias, muy difíciles. No sé cómo contribuye, pero espero que contribuya un poquito. Lo que sea es bienvenido. Un poco el lema de ACNUR para este Día del Refugiado es de que escucharse y escuchar puede salvar el mundo en un sentido, y la verdad es que no puedo estar más de acuerdo. De hecho, como músico diría que escuchar es la base de lo que llamamos música, no es tanto el hacer, no es tanto el producir sonidos la música, sino el encontrarle sentido a lo que escuchamos. Cuando le encontramos sentido y por lo tanto algún tipo de belleza a eso que escuchamos, entonces le llamamos música. Y de alguna manera me parece que lo que necesitamos entender, aprender, o contribuir a que se sepa, es que cuando uno está frente a una persona o junto a una persona que viene de otro país, de otra cultura, muchas veces, y que viene tal vez en situación muy precaria, que está refugiada, que justamente está en este lugar porque se le ofreció un refugio ante una situación en la que es difícil sobrevivir, sin embargo esa persona no es un pobrecito, esa persona trae toda su cultura, que a veces es gigantesca, siempre todas las culturas son infinitamente profundas, pero además cada persona es infinitamente profunda, y muchas veces algunas personas que están de refugiados y que por ahí los ves y están trabajando con una mantita en la calle vendiendo villuta, como fue el caso de mi familia, por ejemplo, en España cuando llegamos, o que lo ves que puso una verdulería, y bueno, por ahí esa persona que puso una verdulería es director de orquesta, en su país era director de orquesta, o era una persona, bueno, tremendamente formada, pero bueno, llega a un lugar nuevo y no tiene las oportunidades que uno imagina detrás de la carrera de un director de orquesta, porque está en cero, en un lugar donde nadie lo conoce, tal vez con otro lenguaje, entonces saber que una persona que viene de otra cultura a vivir en tu país es siempre una oportunidad para aprender, una oportunidad no solamente para, por supuesto, empatizar con la problemática y ayudarlo, como a cualquier otro ser humano, ayudar, dar la mano a esa persona que la está necesitando, sino también abrirse a la riqueza que traen esas personas, porque siempre el hacer contacto con otras culturas, con otras formas de ver, nos abre la cabeza, nos da la noción, nos aporta la noción de que hay más formas posibles que solo las que conocemos, y eso es muy, muy enriquecedor, eso es una experiencia de vida que yo diría que es de las experiencias más importantes que uno puede tener en la vida, el expandir su horizonte, su conciencia, su capacidad de entender otras realidades, otras personas. Así que este escuchar puede salvar el mundo no es solamente para salvar al otro, es para salvarse uno, es para evolucionar, es para vivir mejor. Y además, creo que es un compromiso social muy fuerte el que asumes a partir que con tu arte estás contribuyendo a mejorar esa calidad de vida, si se quiere, Santiago. Bueno, esperemos que sí, sé que siempre cualquier contribución particular es pequeña, pero es imprescindible, ¿no? Seguro. Toda gran diferencia se hace seguramente sumando pequeñas contribuciones como esta. Así que, bueno, sí, me alegra que me hayan llamado de ACNUR, que me hayan convocado para este proyecto y haber podido dar lo mejor para algo que yo creo que quedó muy lindo, también desde un punto de vista artístico, que me enorgullece haber sido parte del proyecto, junto a muchos colegas, ¿no? Que fueron a grabar en cada lugar, que tuvieron esas conversaciones, por supuesto a las personas que participaron de todos estos países, que participaron muy generosamente abriendo su cotidianeidad, y a todo el equipo de ACNUR, a mi manager, a mi equipo de producción, que también hizo posible esto. Así que, bueno, es gratificante para mí poder contribuir en lo que cada uno pueda, yo puedo hacer esto y me encanta poder haberlo hecho. Santiago, ¿en este proyecto hay un ritmo que es un hilo conductor o todos los ritmos conjugan en un mismo punto de partida? La verdad es que el hilo conductor real para mí fue escuchar estas voces, escuchar los sonidos de estas personas y su sentir, que creo que por sí solo ya hubiera bastado. Lo que sí es que eso me generó una melodía, me generó una armonía y un ritmo que, bueno, le da su contención musical y su, si se quiere, su mood, ¿no? Su sensación emocional. Te tiñe de alguna manera y le da un hilo a esa narración emocional que propone la música. Intenté en el arreglo, en cómo fui grabando, la grabación la hice yo solo, porque también en esta etapa de pandemia es muy difícil la colaboración con músicos, así que me era mucho más directo simplemente abocarme a lo que iba sintiendo en relación a estas voces, a estas personas e ir agregando los diferentes instrumentos que, como ven acá, estoy como en una especie de salón de juegos donde tengo todos los chiches para grabar. Y sí traté de invocar algo de esas culturas, de estas personas, trayendo algunos elementos de las músicas tradicionales. Por ejemplo, en la parte en que habla Okuba, una persona de Siria que está viviendo en Buenos Aires, a quien entrevisté yo, bueno, puse unos tambores sirios y un ritmo típico de Siria acompañando en ese momento. Hay una envira a lo largo de toda la pieza, que es un instrumento africano, si bien no es de Nigeria ni de Congo, pero es un instrumento que se emparenta un poco con algunas cosas de Congo. Y bueno, hay algunos elementos, detallecitos, hay una melodía que tiene algo de candombero, porque una de las personas está instalada en Uruguay, varias de las personas que entrevistamos. Así que bueno, hay un poquito unos elementos, pero son para mí, ni siquiera es necesario que se escuche así, simplemente son cosas que a mí se me despertaron al escucharlos y escucharlas, y bueno, ahí están. Realmente te escucho y me emociono, porque soy hijo de inmigrantes, y de una u otra forma, un refugiado y un inmigrante tienen cierta similitud en lo que hace al desarraigo, fundamentalmente, ¿no? Y hago esta cuestión en primera persona simplemente para preguntarte si este proyecto es también una experiencia inmersiva. Es la idea, sí. Incluso cuando me convocaron, me encantó algo de la propuesta, algo de la convocatoria del equipo de ACNUR acá, que fue un poco cansados de la experiencia visual, ¿no? Como la parte, diría, la pantalla como ama y señora de nuestra comunicación. Y bueno, es difícil escaparle, claro, y más en esta época. Entonces me encantó esa consigna de escuchar, de que sea para escuchar, que simbolice el escuchar al otro, y que entonces sea sobre todo para escuchar. Y de ahí salió un poquito la idea de basarse en los sonidos de estas personas, en sus voces y sus sonidos cotidianos, su vida cotidiana, a través del oído, de la escucha. Y después sí se acompaña esta pieza auditiva, esta inmersión auditiva en el mundo de todas estas personas y en la música que propongo para acompañarlo. también se acompaña con una parte visual, ya que lo que se va a presentar es finalmente el tema y un video que va con esa música. Pero el video está pensado como realmente como un acompañamiento, como un sostén para apoyar ese mundo sonoro. Así que para mí y fue una inmersión, una experiencia inmersiva en todas estas realidades, escuchar, escuchar, debo haber escuchado más de 10 horas de conversaciones para seleccionar 15 segundos de cada uno. Y fue una inmersión, fue una inmersión en las vidas de estas personas, en su realidad actual, en sus historias y en la mía propia, por esto que te decía, de todas las resonancias que me provocó. Así que espero que a las personas que lo escuchen también les resulte una inmersión de alguna manera que se refleje algo de sus propias experiencias, las de sus padres o abuelos o tíos o hijos. Santiago, además de visibilizar esta realidad, creo que también un proyecto de esta naturaleza y encarado como lo has hecho, contribuye a fortalecer esas identidades tan dispersas y tan, digamos, en la diáspora. Bueno, la verdad que no lo sé. Ojalá que sí, ojalá que las personas mismas que participaron y que están grabadas en esta pieza musical sientan que están representados ahí. Sé que es imposible de todas formas en 15 segundos representar a nadie y menos a una cultura entera. Pero bueno, son fragmentos que espero que con los que se sientan orgullosos, ojalá que así sea. A mí me gustó y percibí una paleta de realidades y de identidades muy diversas en esas grabaciones, en esas personas que estuvieron charlando y que están grabadas ahí en el tema. y al ver esa paleta tan diversa se me hacen más nítidas también sus identidades. Un poco por comparación en un ámbito similar, vos ves los detalles, empiezas a ver los detalles y las riquezas más finas. pero bueno, lo que sí espero es que contribuya a básicamente a percibir la belleza que hay en cada una de esas culturas, cada una de esas historias, cada una de esas personas que están ahí y que nos den ganas de saber más de ellos, que nos den ganas de acercarnos en vez de alejarnos, que nos den ganas de ayudarlos y de ser ayudados por estas personas que no conocemos, que vienen refugiadas, pero que tienen muchísimo para ofrecer y que también necesitan nuestra ayuda. Santiago, un gusto realmente escucharte, un placer poder conocer de primera mano la esencia de este proyecto que vas a dar a luz este domingo 20 con motivo del Día Mundial de Refugiados. Un honor y un agradecimiento infinito a tu predisposición. Muy amable, Santiago, de tu parte. Gracias, yo también estoy agradecido. Un abrazo grande y hasta pronto. Gracias. Un abrazo enorme, Santiago. Adiós. Hasta luego.